Hoy vamos a ser patria Rafael Queremos que regreses, por eso voy a votar, ¿por qué? Luisa va a ganar, si un día estás abajo, mi mano puedes tomar Mírame a los ojos, la patria va a triunfar Entre surgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar Luisa González, presidenta, RSC5 Gracias por ver el video